Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 3 de julio de 2022. Tema Dios. Texto de oro, primera a los corintios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, más en el poder de Dios. Lectura alternada, primero de Crónicas, Salmos y Mateo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos, tu glorioso nombre. En Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salud. Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré mucho. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en él todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lección-Sermón, leeré de la Biblia. Apocalipsis Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Isaías Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Malaquías He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí y viene a dicho Jehová de los ejércitos. Mateo Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí, una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿Será éste aquel Hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Bélsegú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo por Bélsegú echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Marcos Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Decía también, ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro. ¿Quién es éste, que aún el viento y el mar le obedece? Mateo Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre, que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviéreis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino, con oración y ayuno. Juan No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, él hace las obras. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Filipenses, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, el Espíritu, es todo en todo, y que no hay otro poder ni otra mente, que Dios es amor, y que, por lo tanto, es el principio divino. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El Espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera sino la verdad divina. Ningún amor es bello sino el amor divino. Ninguna vida es vida sino la divina. Ningún bien existe sino el bien que Dios concede. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desemejanza. Solo Dios, el Espíritu, lo creó todo y lo llamó bueno. Por tanto, el mal, siendo contrario al bien, es irreal y no puede ser el producto de Dios. En la lengua sajona, como en otras veinte lenguas, el término bien se usa para denominar a Dios. Las Escrituras declaran que todo lo que Dios ha hecho es bueno, semejante a Él, bueno en principio y en idea. Por lo tanto, el universo espiritual es bueno y refleja a Dios como Él es. El pecado, la enfermedad y la muerte están incluidos en la creencia material humana y no pertenecen a la mente divina. Están sin origen o existencias reales, no tienen ni principio ni permanencia, sino que pertenecen con todo lo que es material y temporal a la nada del error que simula las creaciones de la verdad. Nuestras creencias acerca de un Ser Supremo contradicen la práctica que resulta de ellas. El error abunda donde la verdad debiera sobreabundar. Admitimos que Dios tiene poder omnipotente, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y sin embargo confiamos en un medicamento o en el hipnotismo para sanar la enfermedad, como si la materia insensible o la erradamente mortal tuviera más poder que el espíritu omnipotente. La opinión común admite que un hombre puede resfriarse al hacer el bien y que ese resfriado puede resultar en una enfermedad pulmonar funesta, como si el mal pudiera sojuzgar la ley del amor e impedir la recompensa por hacer el bien. En la ciencia del cristianismo, la mente, la omnipotencia tiene todo el poder. Confiere firme galardón a la justicia y muestra que la materia no es capaz ni de sanar ni de enfermar, ni de crear, ni de destruir. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, probar lo que Dios es y lo que hace por el hombre. No existe poder aparte de Dios. La omnipotencia tiene todo el poder y reconocer cualquier otro poder es deshonrar a Dios. El humilde nazareno derrocó la suposición de que el pecado, la enfermedad y la muerte tienen poder. Demostró que no tenían poder. Al igual que el gran modelo, el sanador debiera hablar a la enfermedad como quien tiene autoridad sobre ella, dejando que el alma domine los falsos testimonios de los sentidos corporales y afirme sus reivindicaciones sobre la mortalidad y la enfermedad. El mismo principio sana tanto a la enfermedad como al pecado. Cuando la ciencia divina domine la fe en una mente carnal y la fe en Dios destruya toda fe en el pecado y en métodos materiales de curación, entonces el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecerán. Si somos cristianos en todo lo que respecta a la moral, pero estamos en tinieblas en cuanto a la inmunidad física que el cristianismo incluye, entonces debemos tener más fe en Dios en ese respeto y estar más conscientes de sus promesas. Las doctrinas creadas por los hombres están decayendo, no se han fortalecido en tiempos de tribulación. Desprovistas del poder de Cristo, ¿cómo pueden demostrar las doctrinas de Cristo o los milagros de la gracia divina? Negar la posibilidad de la curación cristiana roba al cristianismo el elemento mismo que le dio fuerza divina y su éxito asombroso y sin igual en el siglo primero. Si el pensamiento se alarma por la energía con que la ciencia reivindica la supremacía de Dios o la verdad y pone en duda la supremacía del bien, no debiéramos por el contrario asombrarnos de las vigorosas pretensiones del mal y dudar de ellas y ya no pensar que es natural amar el pecado y contranatural abandonarlo, ya no imaginarnos que el mal está siempre presente y que el bien está ausente, la verdad no debiera parecernos tan asombrosa y contranatural como el error y el error no debiera parecernos tan real como la verdad, la enfermedad no debiera parecernos tan real como la salud, no hay error en la ciencia y nuestra vida tiene que estar gobernada por la realidad para estar en armonía con Dios, el principio divino de todo ser, la mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza, no se hace reserva para lealtad menor alguna, la obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza, la sumisión al error resulta en pérdida de poder, el amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana, no está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador sólo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien, nuestro maestro echaba fuera los demonios males y sanaba a los enfermos, se debiera poder decir de sus seguidores también que ellos echan fuera el temor y todo mal de sí mismos y de otros y sanan a los enfermos, Dios sanará a los enfermos por medio del hombre siempre que el hombre esté gobernado por Dios, la verdad hecha fuera al error ahora tan ciertamente como lo hacía hace diecinueve siglos. cuando lleguemos a tener más fe en la verdad del ser que en el error más fe en el espíritu que en la materia más fe en vivir que en morir más fe en Dios que en el hombre entonces ninguna suposición material podrá impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos al error los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos o que lo que lo no se que lo en eso es es que lo nos no se es que lo el o Gracias.